Espíritu Santo Consuelas mi vida Espíritu Santo Tú quitas mis dudas Ya no ando en tinieblas Pues Tú me iluminas Mi cuerpo es un templo En donde sólo Tú habitas Cuando llenas mi vida con Tu poder Mi cuerpo tiembla Y mi alma también Es que es tan grande Tu poder Espíritu Santo Espíritu Santo Dime aquí a mi vida Eche de este lugar Quémame con Tu fuego Derrama los ojos Cérdame yo Tocame, quebrándome Hasta que tenga que llorar Espíritu Santo Solo en tu presencia es donde quiero estar Es la vida en mi vida como a tu lugar Tú me, quebrándome, dirígeme Quiero ser tu voluntad Cuando llenas mi vida con tu poder Mi cuerpo tiembla y mi alma también Es que es tan grande tu poder Espíritu Santo Espíritu Santo Venga aquí en mi vida Yo en este lugar Llamame con tu fuego Derrama un sol Derrama un sol Tú me, quebrándome Hasta que tenga que llorar Espíritu Santo Solo en tu presencia es donde quiero estar Y en esta humilde vida Toma tu lugar Tú me, quebrándome, dirígeme Quiero ser tu voluntad Espíritu Santo Espíritu Santo Lléname ahora mismo Quebrándome, 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 quebrándome Quebrándome, 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 dirígeme Yo quiero hacer tu voluntad Yo quiero hacer tu voluntad